Catalina Noriega, escuchemos de qué humor amaneció hoy nuestra compañera Catalina. Adelante, Catalina. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, es increíble lo sucedido con este trailer en el que iban tantísimos migrantes y que perdieron la vida diez, los demás, algunos muy, muy graves, cuando los dejaron encerrados allá en San Antonio, Texas. Mi querido Héctor, se queda uno azorado. ¿Cómo es posible que si están viendo las condiciones en las que están del otro lado, tantísimos indocumentados, sufriendo la gota gorda con el otentote de los pelos de elote? Pues, francamente, estas posturas del señor Trump serían como para que por sí mismas alejaran a esta migración que llega sin papeles, que llega, reitero, a pasar las negras y que ahora se sabe que hay la persecución que hay contra todo aquel que no tenga papeles. Pero entonces se pregunta uno, ¿de qué tamaños es la miseria? ¿De qué tamaños es el hambre que obliga a estos hombres a salir en plena desesperación, a buscar lo que parece que son espejismos, lo que actualmente resulta tan difícil de conseguir? Pues, mi querido Héctor, cuando ves que entre estos mexicanos iban, iban, perdón, entre estos migrantes iban 25 mexicanos y de los 10 muertos, 4 eran mexicanos, es cuando te concientizas de a qué grado se ha olvidado este gobierno de los pobres. ¿Por qué lo digo, mi querido Héctor? Porque ya ves todo el zainete que se armó entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el Mentado Inegi y el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación, porque el Inegi modificó la forma de medir la pobreza. naturalmente todos supimos que esto había sido una maroma inmunda para desconocer el crecimiento de este segmento de la población que, mi querido Héctor, nadie te tiene que decir cómo andan las cosas si las ves con tus propios ojos en cualquier calle, en cualquier avenida, mendicantes, pordioseros, personas que hacen cualquier cosa por un peso. es una tristeza que se haya dejado de hablar de la pobreza en este país, que se haya hecho a un lado el sufrimiento de tantísimos millones, que nadie se refiera a la cantidad de niños desnutridos, a quienes se condena, mi querido Héctor, a una vida con una secuela terrible de enfermedades, de deficiencias mentales, de tantas situaciones a las que nadie quiere referirse. Parece que aquí estamos atrapados en los temas de lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, en los temas de esta delincuencia desatada. Ahí estuvo el día de ayer, el entierro del tal Ojos, que mi querido Héctor, menuda despedida le dieron, cómo lo lloraron, ¿por qué? Porque estos bandoleros se convierten en héroes desde el momento en que, entre comillas, apoyan a sectores de personas que, gracias a ellos, pues pueden llevar el pan a la mesa. Eso es lo que no se ve, esa miseria que impele a tantísimos niños, a tantísimos jóvenes a sumarse, ¿a quién? A las filas de la delincuencia. Primero son los 10 pesos que les dan porque actúen como halcones avisando si viene la policía, echando ojo en las calles y de ahí los van formando en ese horror que suponen el convertirlos en criminales. Pero, mi querido Héctor, ¿dónde está la sed de sol? Yo me pregunto qué se ha hecho con todas las promesas de campaña del Tlatuani Peña Nieto. Empezó con lo de la cruzada por el hambre. ¿Tú has escuchado algo? ¿Has oído que hayan bajado los índices de hambruna en tantísimos lugares de la República? ¿Cuántos comedores hay? ¿Dónde están funcionando? ¿Siguen las empresas cooperando para amainar esta tragedia que viven millones de mexicanos? Ni media palabra. Se fue Chayito Robles que llegó con bombos y platillo. Se fue de la sed de sol entró este incondicional de los pinos. El mero cuate se dice del Tlatuani este señor Miranda y lo único que alcanzamos a oír de él fueron unos disparates y unas agresiones que dejaron a todo mundo con el ojo cuadrado. Después de eso no ni media palabra. También es cierto pasó por ahí José Antonio Mis pero como rayo veloz no acababa de llegar y ya lo mandaron a la Secretaría de Hacienda. Desde luego no vemos al señor Mis como que con mucha capacidad para solearse como tendría que hacerlo el mandamás de la sed de sol de esta Secretaría de Desarrollo Social que tendría que andar de un municipio a otro observando cómo se está funcionando con los programas sociales viendo si la ayuda está llegando donde tiene que llegar pero no mi querido Héctor eso se utiliza cuando cuando hay campañas cuando hay procesos electorales ya lo vimos en el Estado de México Catalina yo quisiera comentar que esto sirve nada más como un tipo de paliativos lo que fue la cruzada contra el hambre luego que empezaron a sacar unos sistemas de sistemas autosustentables para que las poblaciones ahora sí que más fregadas más amoladas con mayor hambre tuvieran cierto apoyo cada determinado tiempo y de alguna manera sacaran provecho de los recursos que tenían o que tienen a la mano fuera de poder sembrar frijol de poder tener 10 gallinas para de ahí obtener cierto número de huevos cosas así que tentativamente podían resolver el hambre del momento pero es eso son como que nada más fachadas fachada como de que se está haciendo algo pero realmente no hay un cambio a profundidad pues no solo no hay un cambio a profundidad Liliana sino mira lo que estoy diciendo ha habido un crecimiento de la pobreza es notorio y reitero lo ves con tus propios ojos y acá se dejó de tocar el tema pasó a segundo lugar aquí lo único que preocupa es esa delincuencia organizada que tampoco preocupa tanto porque no vemos que haya una estrategia en forma para combatirla en primer término habría que solucionar esos grandes problemas como vuelvo a decirlo el de la pobreza claro que hay pobreza Catalina pero primero la pobreza no significa que tenga que haber delincuencia no es generador uno de otro y claro que no se hace lo suficiente pero ya no hay miseria y si algo ha pasado en este país es que se ha evitado la miseria el ejemplo del que partiste de que estos hombres se migran por la miseria en la que viven no es cierto no es válido los miserables no cruzan en camión cruzan caminando para empezar cuatro mexicanos de casi 100 personas que iban ahí se me hace un promedio muy bajo para ser el país más poblado comparado con todos los demás que venían de Guatemala Nicaragua Honduras y Centroamérica no estoy de acuerdo contigo Manelic en lo de la miseria no estoy de acuerdo yo creo que sigue habiendo misteria y si revisas los últimos datos de la desnutrición que esos existen verás que se ha incrementado se ha incrementado la desnutrición yo creo que hay una gran pobreza y sobre todo que hay una espeluznante desigualdad una desigualdad que cada día ahonda más este abismo entre una clase social y otra miseria hay en Estados Unidos eso hay en todos lados y bueno la nutrición de infantil no la puedes comparar porque ahí están las clases altas hay gente que tiene desnutrición entonces no va por ahí la miseria ha bajado muchísimo en este país carreteras desarrollo industria impulso falta falta mucho pero no hay esa miseria la gente ya no se muere de hambre en las calles aquí en México bueno aquí en México la gente no se moría de hambre en las calles Manelic somos un país que tiene una riqueza natural en la Tarahumara la gente se alimentaba de hierbas y con eso alcanzaba a sobrevivir pero ese no es es el punto no se ha visto que se cumpla la promesa de campaña de esa cruzada para qué para apoyar a los más desprotegidos a ver a ver Catalina aquí hay una llamada muy interesante dulce por favor Blanca Estela Martínez García pobres pobres pero de dónde sacan los migrantes para la pasada cobran de 35 mil a 40 mil pesos por persona de dónde los sacan en estos entre los que iban había tres personas o cuatro de Aguascalientes Aguascalientes se presume que es una entidad con niveles altos de vida probablemente estos jóvenes se migraron con el afán de buscar pues ya se sabe todos creen que del otro lado se van a ser ricos de la noche a la mañana entonces claro que hay para para que un pagarle a un pollero claro que hay que tener dinero pero eso no quiere decir que una persona que tiene oportunidades en su casa que tiene la facilidad de conseguir un buen empleo que tiene la posibilidad de tener estudios no pero eso es jauja ya y creo que el motor principal que mueve a los migrantes es más bien el afán de buscar oportunidades para obtener un estado mucho mejor y que tienen ya una cierta base tanto de capacitación como educativa como para idear imaginarse el viaje y tomar los riesgos en efecto existe la miseria absoluta en el país en sierras remotas en lugares en que apenas sobreviven con lo que encuentran alrededor y a esos hay que desde luego ayudar pero el migrante tiende a tener un nivel un poco por encima de la miseria absoluta pero mi querido Mario efectivamente si van a buscar oportunidades fuera es porque no las tienen dentro a eso también todavía es muy dudoso es que la ambición el deseo de mejorar la ilusión de la juventud la leyenda popular ha sucedido durante generaciones y lo escuchas no nos oíste Catalina pero lo discutíamos hubo hasta una persona que dijo me voy a ir a comprar un coche allá porque la leyenda popular dice allá son muy baratos más equipados más fáciles de conseguir y nada más fue por su coche no tenía necesidad tenía el dinero pero el placer de ir por un coche y traérselo lo hizo más superior en su círculo social pues mi querido Manelic entonces tenemos por completo distorsionados los valores porque mira que querer ir por un coche pues francamente me parece de tarados pero el punto es que aquí hay miseria y esa no se puede negar aquí hay una pobreza terrible y yo no veo que el gobierno esté haciendo algo para apoyar a esas clases marginadas a ver en una cosa yo creo que que hay razón estamos acostumbrados a juzgar a los gobiernos por la inflación si logran detener la inflación son efectivos y si no no yo creo que si es prudente que otros índices como el índice de pobreza y el índice Gini de desigualdad social que prácticamente se desconoce en este país deben de tomarse en cuenta también como factores para juzgar la efectividad de un gobierno así es el problema fue que aniquilaron al INEGI con este cambio salió el señor Soho que la verdad de la verdad nunca el INEGI había estado en mejores manos que las de Eduardo Soho que además siempre decía la verdad y que hicieron salió él y acomodaron el INEGI a su conveniencia bueno otro día le seguimos Catalina muy bien mi querido Héctor pues que pasen muy buenos días